estuvimos esperando dos semanas para saber finalmente cuál iba a ser la resolución final de lo que estábamos viendo si Shigaraki Tomura tenía la suficiente personalidad como para acabar con la vida del supuesto mejor amigo del protagonista o si sucedería algo milagroso que impidiera que Katsuki Bakugo se fuera para el otro barrio adivinen ustedes qué sucedió claro, ocurrió el milagro típico de los shonen pero cuidado acá, no me voy a poner super edgy y decir que el capítulo fue malo y que es un retroceso para la obra existieron varias cosas que me gustaron y considero que lo que aportó está sirviendo para la construcción de la historia de ahora en adelante aunque hay algunos detallitos que me siguen dejando muy frío pero nada es perfecto y claramente Boku no Hero Academia no iba a ser la excepción estamos cada día más cerca del final del manga y cada capítulo es como que nos acerca más al desenlace y si les soy sincero, no sé si estoy preparado para ver el final de una de mis obras favoritas actuales aunque prefiera eso a que se extienda mucho y termine arruinándose en el tiempo es como que todavía quiero seguir viendo muchos capítulos pero son cosas que tienen que pasar pero ahora he decidido dejar todo en manos de Horikoshi y que él haga lo que le plazca tiene toda mi confianza bueno, salvo lo de Bakugo, pero vamos a obviar esa mancha antes de comenzar yo quiero pedirle dos cosas la primera es que se suscriban al canal saben que eso es mucho, muy importante y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más y además es solo tocar un botón no les cuesta nada y es un empujón tremendo que me dan y lo segundo es que me sigan en Instagram que es la única red social que tengo y ahí podemos tener una relación mucho más cercana listo, ahora si, no perdamos el tiempo y comencemos estoy muy confundido con Shigaraki ya no sé qué le pasa o sea, el pie está loco y tiene unos traumas sociales de los que estoy seguro que nunca se va a recuperar pero su forma de atacar, defenderse, transformarse no sé, es todo muy raro todo el mambo de destruir cosas y no querer que alguien lo arregle es raro me gusta en parte porque lleva a que el personaje se muestre roto mentalmente y así lo veamos evolucionar tanto internamente como físicamente pero al mismo tiempo no sé qué esperar ya que está comenzando a atacar y a mostrar una personalidad distinta y mucho menos característica del personaje Aizawa Sensei, Monoma y demás están haciendo un trabajo titánico para tratar de controlar el don del tipo pero es rarísimo las transformaciones físicas que está presentando el villano número uno actualmente su cuerpo se descontroló, le salen cabezas de los brazos hay una cantidad tremenda de dedos por todos lados y lo único que repite actualmente es deja de reparar lo que ya está roto hermano, lo único que está roto por dentro sos vos dejate de joder me da gracia que digan que por el estrés que está viviendo y toda la presión que está presentando la batalla para el villano él haya sufrido estas metamorfosis en su cuerpo pará papá, qué experimentos rarísimos hicieron con el pibe se fueron muchísimo de mambo y no hay ninguna excusa yo con Shigaraki tengo un cariño especial es uno de los personajes que más me gustan de la obra y he sabido entender su historia y todo el lore que lo rodea pero ahora que está hundido en la desesperación y simplemente hace cosas aleatorias me siento un poco perdido ya que gozaba bastante la personalidad sombría y sádica que tenía el personaje hace varios capítulos atrás que dejen de lado lo superior que se sentía para mostrarlo a cuenta gotas y que ahora simplemente se ponga a llorar porque arreglaron algo que rompió no me está convenciendo del todo Shigaraki es mucho más que un niño caprichoso y aunque tenga cierto sentido con el trasfondo que el mangaka quiere darle yo no estoy del todo de acuerdo ustedes saben que Miri es mi personaje favorito de la obra y no puedo ser completamente objetivo con él es más fuerte que yo le tengo cierto cariño al personaje y todo lo que haga y deje de hacer me va a costar mucho verlo como negativo aunque en este caso en específico no me terminó de llenar su accionar Korikoshi lo ha meado de una forma tan salvaje al personaje que no tiene ni gracia pero nada de gracia en serio primero le da un don poronga con el que todos se burlan de él después de que se acostumbra al kit y se volvió alguien rechetado con él le quita sus poderes para dejarlo en blanco y totalmente en bolas después le mata al sensei que fue como su padre y se le caga de risa posterior a todo eso le devuelve sus poderes mucho tiempo después pero para aportar muy poco en la serie y ahora cuando hay una nueva guerra él vuelve a aparecer y no solamente el villano lo considera un don nadie y ni se digna mirarlo cuando Mirio lo ataca por la espalda sino que termina siendo útil por mostrar su culo y decir que tiene un culo jugoso llamenme loco pero siento que Korikoshi lo está meando sin gracia a ver parece como que no le gustara el personaje entiendo de cierta forma el motivo por el cual Korikoshi hace esto ya que es un cambio de onda radical y no permite que Shigaraki responda instantáneamente hacia algo que no veía venir porque seamos sinceros ninguno de nosotros esperaba que un héroe mostrara el culo para detener al villano también reconozco que la escena me dio gracia porque me agarró tan desprevenido como a Tomura además lo que dice Mirio y que le mire el culo jugoso tiene su chispa pero no me convence la manera general en la que están tratando al personaje el tipo es mucho más útil Korikoshi ¿cómo carajo vas a resumirlo en que sea menospreciado por el villano por un lado y que se trate de recomponer mostrando su culo y diciendo que lo tiene grande y jugoso eso es dejarlo por una canción de rap no me puedo tomar en serio así la obra amo a Mirio y siempre va a ser mi personaje favorito por lo que representa en este universo ficticio pero hacerlo útil a base de meadas me parece innecesario ¿era el mejor héroe de la academia y lo resumís a esto? dejate de joder en cierto momento del capítulo le gritan a los chicos del domo que tienen que retrasar a Shigaraki y Tomura aunque sea dos segundos más porque es sumamente necesario entonces Mirio pela el culo y lo logra y así entra en escena nuevamente el protagonista y su comidoria con la chota sumamente afilada y dispuesto a romperle el siempre sucio al villano la entrada de Deku me parece formidable me encanta el dibujo con todo el contraste de los personajes amo las páginas siguientes con las que solo tenemos primeros planos de ambas caras y como culmina todo con ese dibujo tremendo de ambos dispuestos a cagarse a piñas es absurdamente bueno todos sabemos que Horikoshi está loco a la hora de dibujar no tiene ningún tipo de sentido y es absurdo que alguien sea tan bueno pero en estas páginas finales se lució le puso un alma a los dibujos y pudimos sentir la rivalidad tan grande que hay en ambos personajes que es incomparable a ver Deku llega con ventaja porque si se cansó al usar sus kill tantas veces seguidas para llegar a tiempo al domo donde estaban peleando contra Shigaraki pero más allá de eso no tiene ninguna herida y aún guarda el don secreto del segundo poseedor que seguramente sea sumamente potente en cambio Shigaraki viene herido física y emocionalmente y ha tenido un desgaste mental tan grande que no tiene ninguna serenidad para enfrentar ahora mismo a Izuku yo me pregunto además ¿cuál es ese don que tiene el protagonista oculto? ¿en serio que me estoy volviendo loco esperando para saber qué es lo que le permitirá hacer al protagonista dicho ataque y con qué magnitud destruirá todo a su paso antes creía que era un don de curación o algo súper místico pero al ver que a Bakugou lo van a salvar otros personajes seguramente sea un kill de ataque con muchísima potencia y que tiene la suficiente fuerza como para destruir al villano más grande de toda la historia celebro que Izuku llegara finalmente al campo de batalla aunque que Shigaraki peleara contra 8 héroes y no pudiera matar a ninguno me deja un poquito frío ni a Mirko mataste dejate joder y hay algo que no deja de sorprenderme en este capítulo porque todos se desviven y dejan su piel solamente para salvar a Bakugou un personaje que ha demostrado que no puede hacerle nada de daño a Shigaraki Mirko, Neshireta, Maki, Edgehot, Best Genis, Mirio todos están sacrificando su vida simplemente para que Bakugou pueda seguir respirando y yo me pregunto ¿por qué? ¿qué carajo tiene que ver Bakugou con el final de Shigaraki y por qué se empeñan tanto en salvarlo? o sea no les gusta la idea de que muera Bakugou porque es muy joven supuestamente y dejan que chicos como Neshire o Tamaki que solamente tienen dos años más que Bakugou se arriesguen y dejen la vida en la pelea es una locura lo peor de todo es que veo venir Kizuku hará algo por Bakugou y el chispeante adolescente bomba volverá a pelear de eso estoy seguro no lo van a revivir y meterlo en la trama central nuevamente para dejarlo cortando flores por ahí sino que él volverá a plantarle cara a Tomura Shigaraki y para eso le darán un power up tan exagerado que ninguno de nosotros lo va a poder creer ustedes se dan cuenta de que todos los personajes están como haciendo una cadena para proteger a Katsuki del daño que le pueda seguir provocando Shigaraki y con eso nos dicen que Bakugou volverá a ser importante y de qué manera será importante si efectivamente luchando nuevamente contra Tomura la aparición de Izuku nos planteó un escenario nuevo de posibilidades ya que ahora que el villano estará ocupado en el protagonista todos los demás personajes podrán seguir con su obsesión de curar a Bakugou y le tratarán sus heridas como si fuera un niño herido con la llegada de Deku ya podemos dar por culminado el sueño de que Bakugou murió y nada más nos queda admitir que tuvieron razón los que dijeron que era imposible que muriera se viene la lucha esperada por todos nosotros que es la de Izuku versus Shigaraki pero para tenerla tuvimos que renunciar a la muerte de Bakugou es el verdadero un alma por un alma el capítulo estuvo regular hubieron cosas que me gustaron y otras que no creo que no se está enfocando bien a Mirio y la obsesión por Bakugou sigue muy latente pero tenemos a partir del próximo capítulo el comienzo de la batalla final así que algo es algo igual estoy seguro de que saldrán muchos fanfics de Mirio con su culo a lo que te redujeron rey que lo parió bueno tenía que hacer este video hablando del capítulo de Boku no Hero Academia la verdad es que como les dije al inicio no fue un buen capítulo que vos digas uy me volvió loco ni tampoco fue un capítulo de esos que te dan ganas de cortarte las bolas fue un capítulo que tuvo sus altos y sus bajos hubo cosas buenas como la aparición de Midoriya que entró super épico y nos dio un contraste perfecto con Shigaraki y también hubo cosas que no me gustaron para nada como es el sacrificio de todos los personajes por Bakugou y la manera tan tonta que hicieron lucir a Mirio y que tuviera que decir que tiene un culo jugoso para que así el villano pueda distraerse a ver entiendo el sentido que tenía la acción pero no me gustó para nada a mi me gusta a Mirio de otra forma y creo que el personaje tiene mucho para dar sin tener que sentirse como alguien que sea una descarga cómica y que no le aporte a la obra dando peleas épicas a ver el tipo fue el estudiante número uno de la academia y todos decían que iba a ser el nuevo All Might no puede ser que de un segundo al otro sea alguien que no le ofrezca nada de resistencia a Shigaraki y termine teniendo que humillarse para que así el villano pueda no destruirlos a todos pero bueno yo no soy un mangaka Horikoshi sabrá y si él decide hacerlo de esta manera simplemente nos queda ver la obra tendremos que ver qué pasa la semana que viene que comienza la batalla final pero yo no me voy a ir sin antes decirles una cosa no hagan R34 de Mirio por favor él es un sol y tiene que seguir intacto para siempre muchas gracias a los miembros del canal que son los que me ayudan a hacer este tipo de videos y me permiten seguir sacando contenido como este en serio muchas gracias y si quieren hacerse miembros solo tienen que hacerlo dándole al botón de unirse es muy sencillo si les gustó no olviden darle me gusta suscribirse para estar deshaciendo este canal y compartirlo que ya me hacía muchísimo están los sentados en los sociales que están en pantalla y están en la descripción así tardan las semanas en el canal conmigo y bueno ahora sí sin nada más que decir te hagan lindas que no hay un día y ya hay nada y ya hay nada y ya hay nada y ya hay nada y ya hay nada